¡Suscríbete al canal! Por favor, vamos yendo para la habitación Pero despacito porque nos están vigilando Vamos Bueno, vamos al ascensor No, esperá Por el ascensor, no Porque está cruzado conmigo Vayamos por... Bueno, vamos por la escalera, pero la tengo que llevar arriba Aparte, tengo una idea para sacarme de encima al entrenador Que no lo vas a poder creer Después te la digo arriba Vamos, subimos Listo El entrenador quedó fuera de combate Ahora vamos acá A ver, espérenme un segundito Ya se las traigo Adelante Natalia, por favor Mírenla que hermosura Ella va a ser la encargada de sostener el cartel del round número uno Es la primera vez que se sube al ring Aunque tiene más batallas que la guiana barrio Y también tenemos a Melina Adelante Melina La planadora de congresos Sí, señores Miren, qué belleza Tiene mucha experiencia en el cuadrilátero A ver, si juntamos todos los flacos que le hizo tirar la toalla Llenamos cuatro en una par Es muy buena haciendo guantes, eh Tiene una marroquinería Muy linda Ella va a ser la encargada de sostener el cartel del round número dos ¿Qué le parece? ¿Cuál le gusta? ¿De Moroch o de Rubio? No woman, no woman ¿Cómo dijo? No woman No woman ¿Mujeres no? Para mí que este espeso pluma, eh ¿Qué le parece? No woman ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece?